Llegué al club en junio, pues con muchísima ilusión de llegar a un club tan grande como el Club América. Ya llego aquí prácticamente cuatro meses más o menos y han sido increíbles. El primer recuerdo que tengo con el balón es en un partido, tenía seis años, estaba en Morelia y recuerdo que me dan un balón y meto gol. Y lo primero que hice fue correr hacia la banda donde estaba mi mamá y corrí a abrazarla. Ese es el primer recuerdo que tengo. Pues la verdad es que a mí siempre me ha gustado el fútbol desde que tengo memoria. Y digo, al principio pues fue complicado, ¿no? El jugar fútbol siendo mujer. Pues sí, era muy complicado encontrar un equipo donde pudiera yo practicar. Y cuando por fin lo encuentro, yo recuerdo muy bien todas las pláticas con mi papá. Mi papá siempre hablaba de fútbol conmigo y era, no sé, increíble hablar con él sobre eso. Me apasionaba demasiado. Y hubo un día en el que me dijo que existía pues la profesión, ¿no? O esta carrera de ser futbolista profesional. Y eso es lo que quiero ser cuando sea grande. Y cada vez que me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande futbolista? Y en ese momento pues no existía la liga. Entonces, no sé, a lo mejor no se veía como algo realista. Y ya estando aquí, pues dices, o sea, el sueño de una niña de seis años se convierte en realidad y en el equipo más grande de México. Este, sí, lo recuerdo muy bien. Justo estaba yo en el proceso de buscar universidad. Estaba a punto de terminar mi prepa. Y como la liga no existía, pues yo quería ver a dónde más podía llegar. Y en ese momento pues era la liga universitaria. Entonces tenía que buscar una universidad en donde pudiera continuar con mi sueño de jugar futbol. Y justamente cuando me dicen, yo iba regresando de Monterrey de unas pruebas que había hecho en el TEC de Monterrey para formar parte del equipo. Cuando me dice mi papá, ¿ya viste? Se va a formar una liga. Entonces me preguntó, ¿quieres ir a probarte? Y yo le decía, esa pregunta no se hace. Es un sí. Es un sí y bueno, empezamos a ver fechas y todo lo que conllevaba para formar parte de la liga. Es un punto fundamental, por lo menos para mí. Mi familia siempre ha estado ahí apoyándome. Siempre ha sido ese soporte. Ese soporte que siempre está ahí, que me ayuda a ser mejor día con día. Mis papás siempre han estado apoyándome. Siempre me lo han dado todo para que yo pueda salir adelante, tanto yo como mis hermanos. Y bueno, también mis hermanos han sido un pilar fundamental, porque después de todo, ellos ven un ejemplo en mí. Y el estar aquí, pues ayuda también para que ellos se den cuenta que se puede lograr lo que uno se proponga, siempre y cuando se trabaje duro para lograrlo. Cuando llegas a un lugar nuevo, pues siempre es difícil llegar y acoplarte a lo que ya hay, a lo que está aquí. Y pues creo que yo he logrado acoplarme al equipo, he logrado hacer química con ellas. Y no sé, creo que a lo mejor el que esté siempre haciendo bromas, el que esté sonriendo, el que esté ayudándoles, levantando el ánimo, eso ayuda mucho al equipo. Es como mi parte, mi granito de arena también, para hacer de un ambiente más divertido dentro de los entrenamientos, dentro de los partidos, del vestidor. Creo que en eso también ayudo. Yo me acuerdo que llegué aquí y bueno, antes de llegar, Nat también venía para acá. Y me mandó un mensaje de dónde me iba a quedar y demás. Y pues ya estuvimos como que viviendo lugares, pero por una u otra razón terminamos como en lugares distintos, viviendo en lugares distintos. Y ya después de como una semana decidimos que viviéramos juntas, que era como lo mejor, veníamos las dos de un lugar nuevo, no conocíamos nada. Dijimos, bueno, nos ayudamos mutuamente. Y ya Nat era donde yo estaba y pues la verdad es que es como si nos conociéramos de hace muchísimo tiempo. Y eso me agrada, ¿sabes? Tener alguien con quien compartirlo todo, como que esté ahí para tus triunfos, que esté ahí para los días malos, los días buenos. Y creo que eso también ayuda, ayuda mucho para la confianza y para el estar a gusto también en un lugar nuevo, en una ciudad nueva, en un equipo nuevo. Creo que el que seamos amigas y el que nos hayamos llevado tan bien, también nos ha ayudado a las dos. Yo creo que como todas, una de mis metas es llegar a selección. Yo quiero llegar a selección y poder representar a mi país, creo que es una de mis metas y de mis sueños. Y estoy segura que con el trabajo y con todo lo que estamos realizando aquí en el club, se va a poder lograr. Esa es una de mis metas. También, pues obviamente el ser campeona con el equipo. Qué mejor que ser campeón con el equipo de tus amores, ¿no? Que las niñas se den cuenta que así se puede, que el ser niña no impide nada. Que simplemente la única diferencia es el coraje y el trabajo que tú le impartes cada día a lo que quieres. Si tienes un objetivo, mientras tú trabajes por él, nada ni nadie te va a detener. Y eso creo que es lo más importante, que se tenga claro lo que quieres y que trabajes para ello. Gracias.